Mi Roca Eres tú, eres tú todo lo que quiero Eres tú mi anhelo y deseo Eres tú el amor de mi vida Eres tú Mi Roca Mi refugio Nunca me abandonará Mi vida Mi anhelo Mi gloria Eres tú Eres tú todo lo que quiero Eres tú mi anhelo y deseo Eres tú el amor de mi vida Eres tú Eres tú todo lo que quiero Eres tú mi anhelo y deseo Eres tú el amor de mi vida Eres tú Eres tú Todo lo que quiero Eres tú mi anhelo y deseo Eres tú Eres tú Eres tú Eres tú Eres tú Todo lo que quiero Eres tú Eres tú Eres tú Eres tú Mi anhelo y deseo Eres tú Eres tú El amor de mi vida eres tú Eres tú Mi ameno y mi deseo El amor de mi vida eres tú